Gracias a la Universidad de Miami y al doctor Julio Frenk, que siempre la hospitalidad que nos da y podemos tener un programa como los conversatorios con Andrés Oppenheimer. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Luis Fidegaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores de México. En un momento que tenemos tanta atención en el mundo, en un momento que tenemos tantas preguntas sobre lo que es la cobertura, la prensa, el peligro de los periodistas, como sabemos en México, como sabemos aquí cubriendo las guerras. Es muy especial que podemos tener hoy una conversación y podemos también tener preguntas de la audiencia. Con eso le quiero presentar al doctor Frenk para que venga y nos dé unas palabras. Gracias. Gracias, Miriam, y buenas tardes a todos y a todas. Señor Secretario Luis Fidegaray Caso, estimados invitados y colegas, buenas tardes y bienvenidos sean a la Universidad de Miami. Quisiera, en primer lugar, reconocer al nuevo Cónsul General de México en Miami, el doctor Horacio Saavedra, que acaba recién de llegar. Bienvenido a esta diversa y cosmopolita ciudad de Miami. Da mucho gusto tenerlo aquí. Es un verdadero honor para la Universidad de Miami presentar este conversatorio que forma parte de la serie America's Conference, auspiciado por The Miami Herald y el nuevo Herald. Agradezco a Andrés Oppenheimer, a Aminda Márquez y Miriam Márquez, que nos permitan, que le permitan a la Universidad de Miami servir como anfitriones de esta importante y muy oportuna conversación sobre el futuro de la democracia, el comercio y la inmigración en nuestra región. Miami ha sido por mucho tiempo el hogar de una vibrante, creativa y trabajadora comunidad latinoamericana, la cual ha enriquecido el desarrollo económico, la vida cívica, las artes, la ciencia y la innovación. La Universidad de Miami, que cumple ya 92 años, está orgullosa de ser el hogar de miles, literalmente miles de estudiantes internacionales, entre los cuales se cuentan aproximadamente 500 estudiantes latinoamericanos que tenemos aquí cada año. En virtud de la aspiración que yo he articulado de convertir a la Universidad de Miami en la universidad hemisférica, esta casa de estudios ofrece un nexo intelectual, social y cultural para enfrentar de manera innovadora y colaborativa los desafíos de nuestra región. Y dentro de la Universidad del Instituto de Estudios Avanzados sobre las Américas, conocido por sus siglas en inglés como MIA, es una organización novedosa dedicada al estudio interdisciplinario de los países y las poblaciones de nuestro hemisferio, con énfasis en América Latina y el Caribe, así como a la creación de espacios para el debate plural y constructivo sobre las políticas públicas. MIA trabaja con un enfoque transversal, en colaboración con casi todas las 11 escuelas que conforman nuestra universidad. En efecto, debemos fortalecer no sólo el comercio de productos y servicios entre las naciones, sino también el libre intercambio de ideas y valores como la democracia, la justicia social y el espíritu de civilidad. Estamos viviendo tiempos críticos en los que mucha gente ha perdido la confianza en las instituciones. Las universidades pueden servir como foros de diálogo razonado que fomenten el entendimiento, el respeto a la diversidad de opiniones y el uso de evidencias científicas para guiar la toma de decisiones. Ciertamente, la conversación de hoy entre Andrés Oppenheimer y nuestro distinguido huésped, el doctor Luis Videgaray, nos brindará un espacio de reflexión para alimentar las perspectivas de un futuro próspero de nuestro hemisferio, especialmente en nuestro importante vecino México. Muchas gracias por su presencia en este foro y turno ahora a la conducción del resto del conversatorio Andrés Oppenheimer. Gracias y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, doctor Frank. ¿Funciona esto? Sí, funciona. Muchísimas gracias, secretario de Grail, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Frank, Miguel Márquez, Mindy Márquez. Bueno, empecemos así, tenemos también una oportunidad para ustedes, que ustedes pregunten también. Veo ahí a nuestro colega y amigo Carlos Alberto Montaner y otros periodistas conocidos para después dar una chance que no sea el único que pregunte aquí. Secretario, empecemos por hablar del tema del día, del tema de hace mucho tiempo que es el muro en la frontera. O sea, quizás es un tema tanto simbólico, quizás no, pero lo cierto es que al margen de que el presidente Trump habla constantemente de esto, ahora lo ha puesto en papel el presupuesto que el presidente Trump presentó al Congreso hace pocos días, incluye 1.600 millones de dólares para empezar, dijo él, a construir el muro. O sea, que ya hay algo concreto. ¿Cuál es su reacción a este proyecto de presupuesto que incluye este dinero para el muro? Bueno, primero, antes, si me permite, Andrés, antes de responder a tu primera pregunta, muchas gracias a todos por estar aquí, particularmente agradezco mucho a la Universidad de Miami y especialmente al doctor Frank. Es un privilegio estar aquí con un mexicano a quien reconocemos y admiramos. Muchas gracias, doctor Frank. Gracias a todos, Miami Herald y gracias particularmente a ti, Andrés. Lo hemos dicho muchas veces. México, como país soberano que somos, reconocemos que Estados Unidos también es un país soberano y por lo tanto, como cualquier nación, tiene el derecho soberano a proteger sus fronteras de la manera en que las instituciones y el pueblo americano decidan. En ese sentido, reconocemos el derecho que tiene Estados Unidos a proteger sus fronteras. Entonces, naturalmente, la construcción del muro es un gesto poco amistoso, es un gesto no amistoso y así lo consideramos, pero es una decisión del pueblo y las instituciones americanas. Podemos cuestionar su eficacia. Sin duda, es algo que consideramos un gesto no amistoso, pero es una decisión del gobierno americano y del pueblo americano. Por cierto, el muro ya existe. Existen más de 650 kilómetros. Es un proceso que lleva tiempo ahí. Pero quiero dejar algo muy claro. Lo que el muro no es, es ser parte de la relación bilateral. México no está dispuesto a sentarse con el gobierno de los Estados Unidos a discutir el muro. Es un asunto en el que México no tendrá ninguna participación. Por supuesto, no habremos de colaborar de manera alguna, financiera o cualquier otra. Pero es un asunto que habrá de determinar el propio gobierno de los Estados Unidos con una salvedad. Si el muro por alguna razón se construye y viola tratados internacionales en materia de límites, de agua, de medio ambiente, por supuesto ahí no escatimaríamos ningún recurso legal frente a esos hechos. Pero al final de cuentas es un acto soberano de los Estados Unidos. Es un acto no amistoso, pero no es parte de nuestra relación bilateral. Hay un tema migratorio que sí que afecta directamente a México, que son las deportaciones. En los primeros 100 días de la presidencia del presidente Trump hubo, según datos oficiales de Estados Unidos, un 38% de aumento en las deportaciones. ¿Qué impacto está teniendo eso en México y en América Central? ¿Es algo que les preocupa eso? Esas cifras no se refieren a deportaciones. Esas cifras se refieren a detenciones. Las deportaciones, que son las cifras que nosotros, en los 11 puertos de entrada, más los que se realizan por vía aérea, tienen un comportamiento entre febrero y mayo, hasta donde estamos en mayo, tienen una caída del 27% con respecto a ese mismo periodo del año pasado. ¿Una caída? Es decir, estamos viendo que desde el punto de vista cuantitativo, estamos viendo un menor número de deportaciones. Hay que tener como contexto una cifra importante. La administración del presidente Obama, durante los ocho años de su presidencia, se deportaron a México 2.8 millones de mexicanos. Es la cifra más alta en la historia. Y es difícil mantener ese ritmo de deportaciones. Por lo tanto, y esas son las cifras que tenemos nosotros registradas todos los días, en los 11 puntos de entrada, más al aeropuerto de la Ciudad de México, es una disminución en el número de deportaciones. Pero si hay más detenciones y menos deportaciones, ¿qué pasa con los detenidos? Las cifras de detenciones que nos reportan los consulados, tenemos 50 consulados en México, las cifras que nos reportan tampoco son coincidentes con un aumento en el número de detenciones. Particularmente, por ejemplo, en el estado de Texas, los 11 consulados reportan menores deportaciones. No es el caso necesariamente en Florida, donde en Florida sí vemos algún incremento, pero en general a nivel nacional no lo observamos así. Vemos un cambio cualitativo, un cambio que preocupa y que sobre todo está generando temor en la comunidad mexicana, en Estados Unidos, porque hay métodos y perfiles que antes no eran sujetos a deportación y que hoy sí lo son. Hay en la comunidad mexicana, hay mucho temor, hay desconfianza hacia la autoridad, que es algo grave porque, por ejemplo, hay casos de violencia doméstica que no son reportados a la autoridad por miedo a ser deportados, pero esto es más un fenómeno cualitativo. Los números, las cifras son claras, no tenemos ningún registro de aumento en las deportaciones, por el contrario, es una disminución real. Entonces, ¿qué inventaron las cifras? Bueno, las cifras se refieren al número de detenciones y particularmente no son necesariamente detenidos de nacionalidad mexicana. Hemos hablado con el Departamento de Seguridad Interior, el Departamento de Homeland Security, con quien tenemos una comunicación muy fluida, diaria, muy institucional, y coinciden sus cifras de deportaciones hacia México coinciden en términos generales con las nuestras. Deportaciones. Entonces, hablemos un poco del otro gran tema que es NAFTA. Ustedes se han encontrado con la Casa Blanca y con el secretario Tillerson como siete veces, casi diez veces, si no me equivoco. ¿Qué posibilidades hay de que fracasen las negociaciones para la modernización del NAFTA? Yo creo que hay una realidad, más allá de la retórica, hay una realidad importante, que es el acceso al mercado mexicano, es extraordinariamente importante para muchos productores, para muchas empresas y para muchos trabajadores en los Estados Unidos. Desde los estados fronterizos, como el estado de Texas, tan solo Texas vende a México 95 mil millones de dólares el año pasado. Estados como Arizona, como California, pero también hay productores muy importantes. Si uno va a Wisconsin, encontrará que para los productores de lácteos de Wisconsin, México es un mercado bien importante. O para los productores de maíz de Iowa, pues México también es un mercado importante. Entonces, de pronto, de manera abrupta, perder ese acceso costaría, tendría efectos económicos e inevitablemente políticos muy importantes en los Estados Unidos. Por lo tanto, más allá de la retórica, hay fuerzas reales que provienen del mercado que acotan el margen de hacer algo abrupto que disloque las cadenas de producción y de integración de valor que hoy existen en Norteamérica. Eso lo entendemos casi todos los que estamos aquí, secretario, y seguramente lo entiende el secretario de Estado y el secretario, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump. ¿Pero lo entiende el presidente Trump? Hemos hablado ampliamente de este tema con quien el presidente Trump ha designado para ser su negociador en materia comercial, específicamente para la modernización del NAFTA, que es el secretario Wilbur Ross, ahora ya también con el embajador Lighthizer. Y hay una gran claridad en estos temas, y han sido discusiones constructivas. Pero, secretario, perdone si juego un poco a la voz del diálogo, pero constructivas cuando el presidente Trump hace pocas semanas dijo, me retiro, y después volvió a entrar a la mesa. La conversación que ocurrió ese día por la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, cuando el presidente Peña llama al presidente Trump, fue una conversación sumamente constructiva. Y dijo, expresó cierta frustración el presidente Trump por la lentitud del proceso en el Congreso norteamericano para iniciar las negociaciones del Tratado Libre de Comercio, pero el presidente Trump fue muy claro, dijo, lo que quiero es un buen acuerdo, un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y bueno para México, y creemos que lo podemos lograr. Por supuesto, son negociaciones complejas, pero bajo esa premisa es que estamos trabajando. No estamos trabajando solamente a partir de magníficas conversaciones, que las hemos tenido y muchas con los secretarios, y las vamos a seguir teniendo, pero hubo una conversación reciente entre los presidentes que da un camino muy constructivo para este proceso. Y quiero decir una cosa, Andrés, México no reúne una modernización del Tratado de Libre de Comercio. Es un tratado que tiene más de 25 años, también hay cosas que los mexicanos creemos que se pueden modernizar y se deben de adaptar a la nueva realidad. Hemos aprendido mucho sobre tratados comerciales. México tiene hoy acuerdos con 46 países. Hay muchas cosas que podemos mejorar en el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, el NAFTA, y lo que haremos hacer, encaramos este proceso de manera constructiva y como una oportunidad. Pero, ¿cuál es la explicación de la rabieta del presidente Trump cuando dijo eso, de que se salía unilateralmente? Bueno, eso yo creo que hay que preguntarse al presidente Trump. No tiene ninguna teoría. Nosotros, lo que yo te puedo relatar es lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que tuvimos un reporte noticioso en el cual se hablaba de la posibilidad de una inminente y abrupta salida por parte de Estados Unidos del Tratado de Libre de Comercio. De inmediato hablamos con nuestros interlocutores en la Casa Blanca, en el Departamento de Comercio, en el Departamento de Estado, a lo largo del día. Más tarde, el presidente de México habló con el presidente de Estados Unidos y la decisión que se tomó fue una decisión de seguir por el camino de una negociación, de una negociación constructiva para mejorar para ambas partes, o para las tres partes, incluyendo a Canadá, el tratado. Eso es lo que ocurrió. ¿Qué pasó por la mente de cada quien? ¿Qué fue lo que ocurrió a otras bambalinas? Eso tendrías que preguntárselo a la Casa Blanca, no a nosotros. Si nos ayuda a conseguir una entrevista con Trump, estaríamos súper agradecidos porque no quiere hablar con nadie. Háblanos un poco de Venezuela, secretario, porque mañana es la reunión de cancilleres de la OEA sobre Venezuela. Venezuela y México, junto con Estados Unidos, Perú, Canadá, tengo entendido, presentó o está presentando, piensa presentar un proyecto de resolución en la que le piden al presidente Maduro que frene esta idea de hacer una asamblea constituyente y de volver a hacer una nueva constitución. ¿Qué dicen ustedes a la gente que es escéptica sobre todas estas reuniones de la OEA? La gente que dice, se reúnen los cancilleres, saco una declaración y eso no sirve para nada. ¿Por qué es importante que los cancilleres se reúnan y hagan algo o digan algo sobre Venezuela? En primer lugar, porque lo que está ocurriendo en Venezuela es extraordinariamente grave. A mí como mexicano, no me gustaría que si de pronto algún día en México hay un atentado tan grave contra la democracia. Se cancelan elecciones, se desconoce el poder legislativo, se encarcela a los opositores, se utilizan los tribunales militares para enjuiciar a quienes marchan contra el gobierno. Si esto ocurriera en mi país, a mí no me gustaría que la comunidad internacional mostrara indiferencia y adoptara criterios de política exterior que le permitieran estar ausentes del tema. Creo que todos tenemos una obligación, y particularmente en el marco de la Organización de Estados Americanos de la OEA. La OEA no solamente es un club geográfico. La OEA no es, no pertenecemos a la OEA simplemente porque estamos en la región. La OEA, pertenecemos a la OEA porque los países miembros compartimos un conjunto de principios y de valores. En particular desde 2001, quienes somos miembros de la OEA, compartimos el principio de que la democracia representativa, con genuina división de poderes, con respeto a la libertad de expresión, con respeto a los derechos humanos, es la forma de gobierno que debe prevalecer en América Latina. Y asumimos un compromiso colectivo de protegerla como forma de gobierno en la región. Una región que en el pasado tuvo experiencias autoritarias muy dolorosas. Y hoy lo que estamos enfrentando como región en Venezuela es precisamente eso. Es un ataque grave, real, a la democracia representativa como forma de gobierno, que además ocurre en el momento de una gravísima crisis económica. Y por lo tanto, nuestro lugar de actuación tiene que ser empezando por la OEA. Esto no significa que solamente a través de la OEA o que la OEA va a resolver el problema. A final de cuentas, la solución dependerá inevitablemente de los venezolanos y particularmente hay una responsabilidad del gobierno del presidente Maduro. Pero México no dejará de utilizar todos los canales diplomáticos, incluyendo la OEA, para incidir de una manera constructiva en alcanzar una solución pacífica al restablecimiento de la democracia. Aquí las cosas hay que llamarle por su nombre. Aquí lo que tenemos es un país que de facto ha dejado de ser una democracia funcional y eso es algo tremendamente peligroso para la región. ¿Es una dictadura? Bueno, creo que no es. Hoy por hoy no es una democracia. Y estamos viendo rasgos, francamente, autoritarios. Por ejemplo, algo que ha sido ya señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el uso recurrente de tribunales militares para enjuiciar civiles. Esto es el rasgo de un gobierno autoritario y es algo que a todos nos debe de preocupar y a todos nos puede involucrar. A final de cuentas, la resolución de este conflicto dependerá de los venezolanos. De manera muy particular del gobierno, que es quien tiene la responsabilidad fundamental y creo que le corresponde a la comunidad internacional de la que es parte de México no estar ausente del problema y prestar todos sus esfuerzos, todo su auxilio diplomático para encontrar una salida pacífica y que permita restablecer la democracia y, por cierto, también que permita el que fluya la ayuda humanitaria para atender una situación gravísima de escasez de alimentos, de medicinas y de condiciones muy precarias de vida de la gran mayoría de los venezolanos. ¿Cuál es la resolución que se discutiría mañana en la OEA y qué posibilidades hay que se apruebe? Es algo que todavía no lo sabemos, lo sabremos mañana. México, junto con un conjunto de países, hemos venido trabajando en los últimos meses y ha habido intenso trabajo de nuestro embajador y de los embajadores de distintos países para lograr una resolución en la que alcance los suficientes votos para ser adoptada. Se requerirán 23 o 24 votos para que así sea. Eso lo conoceremos mañana, si están ahí. Pero es muy importante, y esa es la posición que sostenemos, que sea una resolución clara, donde se le llame a las cosas por su nombre, donde se hable de la necesidad de que exista un calendario electoral, que se restablezcan plenamente las facultades de la Asamblea Nacional, que se detenga el uso de tribunales militares para enjuiciar civiles, la liberación de los presos políticos. Y algo que también creemos que debe de cuestionarse es esta figura de una asamblea constituyente electa de una manera cuestionable que puede, más que solucionar el problema, enrarecer el problema y hacerlo aún más complejo. Creemos que la resolución debe tocar estos temas, ser claros respecto a la soberanía venezolana, que esto le corresponde a los venezolanos resolverlos, pero no puede ser, en el ánimo de generar el mayor consenso posible, perderse claridad en la resolución. Las resoluciones anteriores que han sido aprobadas por algunos países, hablan de lo que decíamos recién, de un calendario electoral. ¿Pero no habría que ir más allá de eso y pedir elecciones libres, anticipadas? ¿Por un calendario electoral es un término bastante vago, o no? Bueno, creo que eso le compete a los venezolanos decidirlo. Bueno, ¿en qué momento? Pero tienen que haber elecciones, tienen que ser elecciones libres, reales. Creo que es importante que exista observación internacional de la elección. A final de cuentas, el cronograma será el que definan los venezolanos. Es un hecho que el presidente Maduro fue electo para un periodo que termina en 2018 y es un presidente electo por la vía electoral. Hay elecciones que fueron canceladas, que no ocurrieron el año pasado, que tenían que ocurrir. Eso es lo que le tocará definir a los venezolanos. Lo que le corresponde a la comunidad internacional, creo yo, es ser clara, no rehuir los temas y actuar con mucha responsabilidad. Y por supuesto, si la comunidad internacional, y esto incluye a México, puede asistir el proceso de acuerdo político mediante la mediación, ser parte de algún instrumento de mediación, ahí tiene que estar la comunidad internacional. Y si México puede jugar ese papel, estamos más que listos para hacerlo. ¿Van a proponer mandar una comisión veedora a Venezuela? Eso lo veremos mañana. Vamos a... Dependerá lo que sea el consenso. Lo que es importante es que sea una resolución solidaria, una resolución clara. ¿México va a ser alguna propuesta especial? Estamos trabajando con un grupo de países amplio para alcanzar los suficientes votos para una resolución. No necesariamente es una propuesta de México, es una propuesta de un grupo de países entre los que se incluye a México. Volvamos un poco a México, secretario. Bueno, México es un país que todos los economistas dicen está haciendo las cosas bien desde hace muchos años, desde hace décadas. ¿Por qué México no crece más de lo que ha crecido? Porque México no ha tenido en varias décadas ya presidentes que ahuyenten a los inversionistas, no ha tenido populismos rampantes, no ha tenido... ¿Qué es lo que le falta a México para dejar de crecer a tasas mediocres como estaba creciendo? Bueno, la tasa promedio de crecimiento de México en los últimos 35 años es del 2%, 2.3%, y esa es básicamente la tasa de crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Sin embargo, en los últimos 10 años hay que reconocer un fenómeno. Ha habido una caída muy importante de la producción petrolera. Y esta caída en la producción petrolera le resta año con año alrededor de un punto porcentual del PIB. O sea, que si vemos el... el sector petrolero en México representa ya un poco menos del 5% del PIB. El resto, el 95%, está creciendo consistentemente desde hace 10 años a una tasa de más del 3%. Sin embargo, el sector petrolero tiene una caída muy importante. Entonces, lo primero... Lo primero es... Hay que ver un poquito los números de más cerca para entender... Porque parte de la explicación es un sector muy concentrado que ha tenido un desempeño negativo y que, por cierto, es la razón fundamental por la que el presidente Peña impulsó una reforma radical grande en el sector petrolero para abrirlo y permitir la inversión privada nacional e internacional. Pero el resto de la economía mexicana está creciendo y ha sido una economía muy resiliente. Vemos, por ejemplo, cómo la economía en el año 2009, 2008, 2010 tiene una recuperación muy rápida después de la crisis financiera global. O cómo ante la caída, el desplome de los precios del petróleo, la economía mexicana ha sigo creciendo. Es decir, es una economía que ha logrado ser muy estable. Tenemos ya un periodo continuo de crecimiento. Por supuesto que quisiéramos crecer más. Y parte de ello es eliminar los cuellos de botella. Y muchos de ellos fueron atendidos por las reformas estructurales desde el inicio de la administración. Una reforma laboral para darle mucha mayor movilidad y flexibilidad al mercado de trabajo. Ya lo decíamos, una reforma energética que hable no solamente del sector petrolero, sino también del sector de electricidad. Una reforma en telecomunicaciones que estaba dominada por un competidor predominante y que ahora se ha vuelto un sector muy competitivo. Han bajado los precios, ha aumentado la cobertura. Todas estas cosas abonan a una economía que crezca más rápido. Naturalmente, las reformas no son procesos de corto plazo y requieren tiempo para dar frutos. Pero lo importante es que México siga por la ruta de la estabilidad, del mercado, de la apertura y también del cambio estructural. Estamos ya muy cerca de las elecciones, el año que vino a las elecciones de México, en México. ¿Qué posibilidad hay de que haya un efecto Trump? De que las críticas del presidente Trump al libre comercio, a la inmigración, a los indocumentados, a varias cosas que tienen que ver con los mexicanos, lleven a los candidatos a posturas más populistas, más nacionalistas? Bueno, creo que el riesgo está ahí y es un riesgo muy real. Yo crecí, mi infancia fue en los 70s y yo recuerdo todavía en aquella época escuchar sobre todo a los adultos, algunos maestros, algunos familiares que tenían una postura francamente antiamericana y que la postura aceptada era ser como mexicano muy antiamericano. Eso que era lo normal hace 40 años, incluso hace 30 años, ya cambió radicalmente. En buena medida por el Tratado de Libre Comercio, México se volvió un país con una gran afinidad y con una gran normalidad en la relación con los Estados Unidos. Apenas en noviembre la Liga de Fútbol americano llevó un partido de lunes en la noche y fue algo muy notable ver cuando se despliega la bandera de los Estados Unidos y se canta el himno norteamericano. Absoluto respeto, no hubo chiflidos, no hubo bucheos, todo lo contrario. Eso a lo mejor hace 40 años no hubiera pasado. Pero nos habla de una manera muy gráfica de cómo la relación, cómo México ve hoy diferente a Estados Unidos y eso es lo que está en peligro. Eso es lo que está en riesgo. Que de pronto los mexicanos vean a los Estados Unidos de manera diferente. No estoy seguro que estemos ahí todavía porque creo que los mexicanos distinguen entre la figura del presidente de los Estados Unidos al pueblo americano en general. Pero si este camino sigue, si el mexicano empieza a sentir una agresión permanente, consistente, creo que es un hecho que va a cambiar la actitud de México hacia los Estados Unidos y eso puede reflejarse por supuesto en la política. Para dar tiempo a nuestros invitados secretarios, no quiero terminar sin preguntarle por un tema que a nosotros los periodistas nos toca muy de cerca que es la muerte de los periodistas. Más de 100 periodistas asesinados en México desde el año 2000, 11 asesinados el año pasado y llegaron por lo menos 7 este año. ¿Qué cambios necesita la justicia criminal en México para que deje de haber impunidad por la muerte de los periodistas? Bueno, este es un tema profundamente doloroso y profundamente grave, Andrés. Y permíteme no solo referirme a la muerte de periodistas sino también o a la violencia contra periodistas sino también contra activistas y defensores de los derechos humanos. Que donde hemos visto en los últimos años como sistemáticamente aquellos que tienen como labor periodística, como interés periodístico el crimen organizado, el tráfico ilegal de drogas se ven amenazados. Y esto, cualquier muerte asociada al crimen organizado es algo tremendamente doloroso. Independientemente de si sean soldados, de si sean policías, de si sean población civil. Pero cuando son periodistas o cuando son activistas defensores de los derechos humanos se vulnera además de la pérdida de una vida y del daño irreparable a una familia se está vulnerando la democracia en sí misma como forma de gobierno. Entonces, esto es un tema grave que nos duele y que nos ocupa. El presidente Peña Nieto anunció una serie de medidas para fortalecer los mecanismos que tenemos por un lado de protección hacia periodistas y defensores de los derechos humanos y por otro lado para combatir la impunidad y asegurar que estos casos todos ellos inaceptables todos dolorosos no queden impunes sean llevados ante la justicia y los responsables sean castigados. A final de cuentas el origen estructural del fenómeno es la enorme violencia que en México genera el crimen organizado y que tiene que ver mucho con el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y por eso es importante lo que estamos haciendo por eso y por muchas otras razones más el que tengamos un nuevo enfoque de combate a este fenómeno junto con el gobierno de los Estados Unidos pero simplemente para terminar el punto el Estado mexicano tiene que recuperar la confianza de los periodistas que hasta ahora muchos de ellos no han aceptado los mecanismos de protección y desafortunadamente tenemos hoy son más de 500 personas entre ellos 160 periodistas que están ya protegidos por el mecanismo pero hay muchos otros que no aceptan el mecanismo entre ellos lamentablemente quienes han perdido la vida y no lo aceptan por un problema de confianza porque no confían en la autoridad ese problema de confianza es lo que está en el corazón de combatir este fenómeno y es en lo que tenemos que trabajar ¿y por el lado de la impunidad? y por el lado de la impunidad se ha creado a nivel federal una fiscalía especial a la que se le están dotando de recursos considerablemente mayores y necesitamos también que los gobiernos de los estados hagan su parte particularmente las procuradurías y los tribunales de los estados porque muchos de estos delitos no son del orden federal hagan su parte y por eso el presidente hizo estos anuncios en la mesa sentado con todos los gobernadores porque aquí se necesita un compromiso no solamente federal sino nacional y tiene que haber tiene que haber el compromiso claro explícito de parte de los gobernadores y muy particularmente de sus procuradores vamos a abrir el foro a preguntas de los sentados pero para terminar con este punto secretario la tasa de impunidad por los asesinatos en México es como el 97% y para los periodistas también de manera que lo que se ha hecho ahora para terminar con la impunidad en los asesinatos de los periodistas hasta ahora por lo menos pareciera que no ha tenido mucho éxito o si esa tasa esa estadística se refiere no necesariamente a asesinatos sino se refiere a crímenes en general la tasa de impunidad en asesinatos es menor pero es un poco irrelevante la discusión sobre la tasa con que quede un asesinato impune es inaceptable y más en el caso de gente cuya labor sean defensores de derechos humanos o sean periodistas hacen una labor esencial para una democracia libre y eso es lo que como mexicanos no podemos ver como normal eso es algo que no podemos darnos el lujo de aceptar preguntas Carlos Alberto Montanar ¿Hasta qué punto estaría México dispuesto a llegar en caso de que se produjeran matanzas en Venezuela en caso de que el gobierno optara por lo que algunas personas dicen que es la solución de Tiananmen matar un número grande de venezolanos encarcelar a otros y tratar de aplastar ¿hasta qué punto México estaría dispuesto a llegar? por ejemplo a una intervención no veo ningún escenario en el que México participara en una intervención en Venezuela francamente no lo veo nuestro marco constitucional no lo permite y ese no es el marco ese no es sería profundamente contradictorio con nuestros principios de no intervención pero eso no implica que seamos indiferentes y que no tengamos una voz activa y demandante en todos los foros internacionales pero una intervención como tal es algo que estaría prohibido por la constitución mexicana y sería profundamente contrario a nuestros principios históricos de política exterior si ahí atrás Beatriz gracias Andrés ministro usted ha sido uno de los arquitectos más importantes de la política de reforma y ha sido un brazo ejecutor importante para el presidente Peña Nieto que tuvo una visión de modernización de México usted va a salir del gobierno pronto usted cree y queda confiado que las reformas que ustedes realizaron que les ha costado tantísimo en popularidad pero que era lo correcto hacer en esta hora mexicana van a de verdad a echar raíces y no han sido boicoteadas por los intereses parcelarios que se mueven en todas nuestras sociedades y que siempre tienen un espíritu antirreforma muchas gracias es una es una pregunta súper relevante porque en eso consiste el proceso de reforma en México durante años habló de las reformas que eran necesarias pero fue esta incapacidad política para vencer los intereses específicos los intereses creados lo que hacía no hacía posible que la reforma se ocurriera las reformas ocurren gracias a algo muy especial que ocurrió en México en el año 2012 y 2013 que fue el pacto por México donde de pronto se lograron mayorías amplias en ambas cámaras y es algo muy difícil de repetir las reformas son reformas constitucionales y creo que el primer obstáculo para alguien que intente revertir las reformas estructurales sería conseguir mayorías de dos terceras partes en ambas cámaras y mayoría en la mayoría de las legislaturas estatales entonces el hecho y esto era parte del diseño sabíamos que si queríamos darle permanencia a la reforma escudiorizante es de décadas no de años tenía que haber una modificación a la constitución y fue un momento especialísimo difícil de replicar cuando se a través del pacto por México se construyeron estas amplias estas amplias mayorías pero tal vez lo más importante es que difícilmente la gente el consumidor estaría dispuesto a regresar algunas prácticas del pasado que tendrían inmediatamente costos sobre su bolsillo y que generarían rápidamente problemas políticos al gobierno que encabezara ese esfuerzo a final de cuentas es de esperarse que los próximos gobiernos el que empezará en México el primero de diciembre de 2018 el que empezará el primero de diciembre de 2014 tengan su propia orientación de política pública eso es normal decía Felipe González la democracia es como una avenida amplia arbolada se puede ir por el camino de la derecha por el camino de la izquierda por el centro lo importante es seguir para adelante ese marco es la constitución mexicana y creo que creo que a final de cuentas la razón misma por haber hecho reformas constitucionales era darle su permanencia sin duda habrá cambios de matiz de implementación de política económica pero en lo fundamental creo que las reformas están por diseño bien protegidas una más hola la secretaria Adriana Gómez de AP habló de que Estados Unidos no es el único país que gustaría que le gustaría adaptar el tratado de libre comercio o modernizar el tratado de libre comercio quería ver si podía dar una idea de cambios que México podría para tener una idea ejemplos de cambios que podrían ayudar a México y quizás también cambios que México estaría dispuesto a sacrificar para mantener el tratado entre los dos países y otra pregunta sobre lo de las detenciones y las deportaciones México ya pidió alguna explicación de por qué las deportaciones han disminuido cuando las detenciones se han incrementado un cuarenta por ciento treinta y ocho por ciento sobre el tratado de libre comercio déjame empezar a decirte que es lo que no queremos y lo que no queremos es que deje de ser un tratado de libre comercio estamos tenemos una actitud constructiva una mente muy abierta para modernizar mejorar el tratado siempre y cuando se respete una premisa fundamental que siga siendo genuinamente de libre comercio es decir si la propuesta fuera a regresar a aranceles a cuotas a comercio administrado eso dejaría desvirtuaría la naturaleza misma del tratado eso es claramente algo que no estamos dispuestos a hacer qué cosas sí creemos que deben hacerse en el tratado en primer lugar hay estándares en los tratados modernos en los tratados recientes que el NAFTA no contemplaba puesto que fue hecho fue negociado hace 25 años por ejemplo los estándares en materia de protección a la propiedad intelectual a los derechos laborales al medio ambiente deben de ser fortalecidos en NAFTA para estar en condiciones de competencia con otros tratados en el mundo necesitamos un mejor ambiente de negocios en segundo lugar es importante que se incluyan cosas que en su momento fueron excluidas y que hoy no tienen por qué ser excluidas un caso muy evidente es el sector energético mexicano que fue originalmente estaba excluido por las características de la constitución mexicana de aquel entonces hoy tras la reforma energética eso ha cambiado y creemos que el sector energético y la competitividad de la región se beneficiarían de tener los instrumentos de protección a la inversión en materia energética que brindaría que puede brindar el tratado lo mismo ocurre por ejemplo en el sector de las telecomunicaciones hay sectores que no hay sectores que no existían porque por ejemplo todo el tema del comercio electrónico no está regulado en el tratado de libre comercio de América del Norte es algo que debe de incluirse y luego hay un conjunto de cosas que hemos venido aprendiendo a lo largo de los años en otros tratados comerciales México tiene tratados con 46 naciones y que sin duda reflejan mejores mecanismos que los que tiene que los que tiene los que tiene NAFTA por ejemplo una resolución de controversias protección de inversiones hay una serie de cosas que deben de modificarse y creo que un capítulo que inevitablemente debe de revisarse es el capítulo de las reglas de origen puesto que con el tiempo el tratado de libre comercio ha sido a veces utilizado no siempre por supuesto pero ha sido a veces utilizado como un canal para acceder al mercado norteamericano tal vez por la laxitud en algunos renglones de las reglas de origen y es algo que por supuesto en beneficio de los trabajadores de México de Estados Unidos y Canadá creo que debe de revisarse así que es una agenda amplia la que tenemos que revisar y hay muchos temas que pueden que pueden darnos un mejor tratado un tratado que genere más empleos en la región de América del norte y sobre todo que genere más integración no menos creo que la solución es tener una mayor integración en la región yo personalmente he platicado con el secretario Kelly el tema de las cifras reconocen que esas son las cifras porque es una cifra muy fácil de cotejar es cuánta gente cruza la frontera por una orden de deportación son solamente 11 puntos fronterizos por donde ocurre esto más el aeropuerto de la Ciudad de México donde recibimos tres vuelos diarios tres vuelos perdón por semana estas cifras son fácilmente cotejables con Homeland Security lo hacemos y las cifras son las que son es una caída del 27% en el número de deportaciones y cuando cuando hemos pedido una explicación o comentado cuál puede ser la explicación pues lo que nos dicen es que efectivamente hay menos están viendo menos casos menos casos de deportación no hemos visto casos de detenciones masivas redadas ese tipo de cosas de pronto hay algunos algunos episodios sin duda inquietantes pero no es un patrón no es un patrón sistemático ahora todo esto hay que ponerlo en perspectiva son apenas cuatro meses y todavía sería prematuro afirmar que estas cifras constituyen una tendencia y yo lo que lo estoy compartiendo son las cifras que tenemos al día de hoy señor secretario se nos sacó el tiempo muchísimas gracias muchas gracias a todos Andrés muchas gracias y gracias a todos aplausos aplausos y gracias a todos y gracias a todos